...conmoción en Gorina, asesinan a una mujer y detienen a su marido. Fue apuñalada y sufrió un intento de ahorcamiento en su casa allí de Gorina y por este crimen detuvieron al esposo. La víctima fue identificada como Claudia Salgan, de 40 años. Falleció finalmente en el hospital San Roque de Gonet, donde había ingresado en las últimas horas con dos heridas punzocortantes, presuntamente realizadas con un destornillador en el tórax y signos además de ahorcamiento en el cuello. Habría mantenido ya con anterioridad otros episodios de violencia y ahora el esposo permanece detenido a disposición del fiscal de instrucción, Marcelo Romero.